Por las autoridades que aquí bailaron, bueno y a ver todas las autoridades nos van a ayudar a cantar esto que dice, más o menos así, todos a cantar el grito. Por presumir a mis amigos que me escondí, en el amor ninguna pena me aniquilaron, y pa' probarles de tus besos me olvidé, y me bastaron unos tragos de tequilas. Les platiqué que me encontré con otro amor, y que en sus brazos fui dejando de quererte, que te aborrezco, es el día de tu traición, y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte. Por presumir a mis amigos que te aborrezco, es el día de tu traición, y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte. Si cantan en corada en corada en corada en corada, si siempre te voy, te aborrezco, es el día de tu traición. Para todos los enamorados Chicas del coro Aunque malgaste el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Como dice De cualquier modo yo me seguiré viviendo Yo sé que nunca te rasga más amarte Que a tu cariño llegué demasiado tarde No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala Porque tú eres de quien quiero enamorarme Que daño todos Que daño Yo no estoy en mi Dollar Sí, no Yo no lo sé No perfectamente sé pero qué puedo hacer si ya te quiero déjame o se oye tu voz de mi lugar a ver querías la diferencia entre tú y yo también quería corazón que yo en tu lugar que yo en tu lugar puro, sí sí es que traigan mis chicas del cono a ver, todos acá vamos puro, sí sí, no sí, no sí, no sí perdón sí perdón sí perdón si te amaría a ver a ver un momento y tú y tú y tú que te creía el rey de tu reino y tú y tú y tú que nunca pudiste jamás de perdonar qué cruel y despiadado de todo de todo te reía oír por las marinas y se va por ti y tú ¿a dónde está el orgullo? ¿a dónde está el coraje? Pónenme hoy que estás retido, bendiga, caridad Ya ves que no es lo mismo amar que es querado Hoy que estás acabado, que lástima te va La linda corazón, que alegra, caridad Que llores y te humilles, no es el corazón La linda es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te habría tocado, no más la de ganar Pero de tu buena suerte, allá te habría volviado Hallaste el corazón Todo el mundo No te vas a gustar Nuevamente, a ver, los del lado izquierdo primero Parece que en Tonalá no comieron Les vamos a enseñar a los del lado derecho Cómo se canta en Tonalá Ahora todos juntos, a ver Bien dice el dicho, no hagamos, no hagamos la guerra Hagamos el amor Bueno, el lado izquierdo, el lado derecho, todos juntos No vuelvan ¡Ajusta! ¡Ajusta! Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Yo ni yo, yo ni yo Los que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Así que vas a quedar ¡Vamos! ¡Vamos! Con dinero, sin dinero, para siempre lo que quiero Y no logro Y es el que quiero Y es el que quiero Toda el tiempo con mi reina Y nadie quiere y se comprenda Pero si yo sé el vende Gracias, gracias.